Llegó el día, llegó el momento, ¿cómo están esos nervios? No, pues están tranquilos porque yo creo que lo más importante es que ya estamos por aquí y es lo que cuenta porque ya nos tomaron en cuenta, que el lugar no me va a hacer el cuento, pero de todas maneras como quiera ya estamos haciendo aquí acto de presencia. Hablando de tomarnos en cuenta, en unos minutos el presidente Obama va a dar una acción ejecutiva muy importante para ayudar a 5 millones de latinos, ¿cómo se sienten ustedes que le han dedicado canciones? Sí, contentos, mira, para que veas que yo creo que lo que hicimos no ha sido en vano, entonces está surtiendo efecto, entonces qué bueno porque de veras sí se necesita. Es increíble, los latinos estamos creciendo en este país, yo creo que sin los latinos ese país no funcionaría y es algo muy importante que está haciendo el presidente. Definitivamente, tú lo dices, el país no funcionaría porque somos una minoría muy importante los latinos, pero es que esta reforma que el presidente debe conocer, pues ayude a salir de las sombras, ayuda a muchísima gente, lo más importante evitar separaciones de familia. Eso es lo más importante como ustedes dicen, así que señores le deseamos que ustedes sigan disfrutando de esta gran noche y ojalá se lleven ese galardo. Pues muchas gracias a todos ustedes por dar nuestra oportunidad, un saludo a toda la gente que nos está viendo, aparte de los amigos los rieleros del norte. Gracias.